Estas son tres acciones para evitar la propagación del nuevo coronavirus en la región. 1. Hasta el momento de las 10.000 pruebas rápidas adquiridas por el Gobierno Regional de Lima, se vienen realizando 646 pruebas a los comerciantes de los mercados de las provincias de Guarochirí, Cañete y Guaral. El objetivo de esta iniciativa es garantizar la seguridad de los comerciantes y usuarios que concurren a diario a estos ambientes. Estas acciones se continuarán ejecutando en los principales centros de abasto de nuestra región. 2. El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina de Informática, pone a disposición de la población la Mesa de Partes Virtual, una manera rápida, sencilla y eficaz para realizar tus trámites en línea. Este sistema permite que la población pueda presentar diversos tipos de documentación. Lo puedes encontrar en nuestro portal web, accediendo a través del siguiente enlace, trámitevirtual.regionlima.gov.pe. 3. Una de las principales acciones dispuestas por el Gobernador Ricardo Chavarría Oria, es la desinfección de las ciudades de nuestra región Lima, provincias, con el objetivo de contener el avance del COVID-19. Una medida sanitaria que se ha venido ejecutando en los lugares de mayor afluencia de público. Esta actividad será permanente y constante a fin de eliminar la carga viral en la vía pública. Decisiones acertadas por nuestra máxima autoridad regional, Ricardo Chavarría Oria, para hacer frente a esta pandemia. Por eso, ¡quédate en casa!